Mi nombre es Francisco Torres López. Yo he sido víctima de persecución y de carpeteo. Yo tengo una carpeta de las que había producido la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. A mí, pues, yo soy parte de una familia que ha venido siendo perseguida y carpeteada por décadas. Empezando por mi abuelo, José M. López Alicea, que él fue uno de los fundadores del Partido Independentista puertorriqueño. Y desde esos años, él fue carpeteado. También se le hizo una carpeta. A sus hijos, parte de ellos que estuvieron activos en política, también se les carpeteó. Y, pues, ahí estoy yo también como la tercera generación que ha sido carpeteada. La carpeta mía, pues, la verdad que cuando llegó a mis manos, hubo cosas que sorprendieron. Porque la manera en que ha trabajado la represión, han utilizado inclusive hasta familiares. Vi, por ejemplo, maestros míos, porque yo era estudiante de la escuela superior, cuando empezaron a hacer mi carpeta. ¿Qué tal? ¿Cómo? A mí me empezaron a carpetear desde los 17 años. Y entonces, pues, hay testimonio de, particularmente de uno de mis maestros, que además de haber dado información sobre mí, también dio información sobre otras personas en lares. También compañeros de estudio, también aparecen en mi carpeta. Eso nunca ha parado. Mi carpeta contiene alrededor de unos 100 documentos o un poco más. Pero también tuve un encuentro con otro lareño que es profesor en la Universidad de Puerto Rico. Se llama Francisco Torres también. Y él me, hacía tiempo estaba por verme, porque en la carpeta de él aparecían cosas que no correspondían a él. Y aparentemente, pues, como tenemos el mismo nombre, pues, información mía, la pasaron a su carpeta. Yo, a través de los años, he sido perseguido de diversas formas. O sea, la carpeta es una cosa, pero la persecución política sí se ha dado. No tan solo en Puerto Rico, sino también cuando viví en Estados Unidos. Y, inclusive, cuando viajo al extranjero, pues, se hace sentir esa represión. En Estados Unidos, en una ocasión, para un fin de semana que caía el 30 de agosto, a mí me pusieron tres agentes del FBI que estuvieron el fin de semana completo persiguiéndome, tanto en mi trabajo, en mi casa. Inclusive, yo fui a una boda. Ellos fueron a la boda y se quedaron fuera esperando que yo estuviera allí. Y fueron tres días que estuvieron frente a la casa donde yo vivía. Y cada movimiento que yo hacía, ahí estaban ellos. A cualquier lugar que yo iba, ahí estaban ellos. En el 2013, después de mi regreso de un viaje a México, en ese año se casaba mi hija menor, que vive en Nueva York. Y, pues, hice todos los arreglos para poder ir a visitarla. Pero, previo a eso, yo iba a hacer un viaje con mi exesposa a la ciudad de Nueva Orleans. Y, cuando tratamos de ir, que eso fue aproximadamente en mayo, no, en abril del 2013, no me permitieron abordar el avión. Ni siquiera autorizaron que se emitiera el boleto. Y, no pude viajar. En ese momento, pues, intervino la Unión Americana de Libertades Civiles. Por el hecho de que, en mayo, mi hija se casaba. Y, entonces, se empezó todo un trabajo para que yo pudiera viajar. El día que fui a viajar, no me permitieron abordar el avión. Y así estuve por dos años. Por dos años, yo no pude ir a visitar mis hijos y nietos en Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos me impidió viajar a los Estados Unidos. Aún cuando, supuestamente, por tener ciudadanía americana, yo tengo derecho a viajar a cualquier parte de los Estados Unidos. Pero no se me permitió. Después del 2015, bajo una de las pruebas que estaba haciendo la Unión Americana de Libertades Civiles y después de unos procesos legales que ellos habían llevado a cabo, me pidieron que tratara de viajar y pude viajar a Nueva York en el 2015. Pero, eso sí, viajé ese mismo año a México para una actividad relacionada a la celebración del Grito del Ares y cuando llegué a México fui detenido por tres horas. Pues, pude salir. Y, después de eso, todos los años que yo viajo a México, me detiene Inmigración Mexicana y uno de los agentes de Inmigración Mexicana en una ocasión me lo dijo muy claramente. Dijo, no somos nosotros los que queremos detenerlo, sino que el gobierno de los Estados Unidos solicita que lo detengamos. Y eso, o sea, que la represión y la persecución contra mi persona no se ha limitado solamente a Puerto Rico, sino ha sido en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el extranjero. En el 2016, cuando estaba regresando de México, me bajaron del avión en Panamá y no me permitieron regresar a Puerto Rico. No pude regresar hasta el día siguiente. En esta acción, como también las de no haberme permitido viajar a Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no ha dado ninguna explicación, aun cuando mis abogados han solicitado esa explicación. Y eso es a lo que los puertorriqueños, que luchamos por la independencia de Puerto Rico, estamos sometidos bajo el gobierno de los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos una aparente libertad que no es tal. y en cualquier momento esos derechos civiles y humanos pueden ser suprimidos y no se puede hacer nada. Como me dijera en una ocasión uno de los abogados de la ACLU, que yo, pues yo quiero demandar al gobierno de los Estados Unidos, y me dijo, tú puedes demandar, podemos presentar la demanda. Pero cuando un juez federal vea el caso y va a recibir instrucciones de que esto es un problema de seguridad nacional, el caso no va a progresar. Y los puertorriqueños que luchamos por la independencia de Puerto Rico somos un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos.